Para cantar los corridos, señores estoy presente Me gusta cantar historias, dedique de los valientes Son hombres de trayectoria, acá por tierra caliente Siempre con el rifle en manos, todo el tiempo empecherados Cuidando su territorio, de México lindo estado El comandante Chumorris, con el fresa y el pescado El escuadrón de la muerte, se ve muy de madrugada En puras trocas del año, con bastante gente armada Fuerte rugen los motores, son puras trocas blindadas El gobierno federal, los busca por tierra y cielo Pero todo está al pendiente, muy difícil de aprendernos Y si llegan a juntarse, nomás van a volar pelos Del gusto pa' divertirse, que al cabo vida no hay otra Escuchando a los corridos, y tomándose unas copas Se hicieron buenos amigos, con el cerco en la cheijote Hay que vigilar la zona, porque todo está arreglado El Kevin siempre al pendiente, la alianza se ha respetado El zarco en la cheijota, con el fresa y el pescado La unión siempre hace la fuerza, aquellos que no lo creen Así se tomó el acuerdo, hay que respetar las leyes Se mira todo tranquilo, ahora es tierra de reyes La unión siempre hace la fuerza, los ha respetado La unión siempre hace la fuerza, aquellos que no lo creen Se levantó el corazón, con el corazón, con el corazón Se levantó el corazón, con el corazón